Déjate llevar Por las sensaciones Que no ocupen en tu vida Malas pasiones De esa pregunta que te hace sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el caminaco Hay muchas cosas buenas y malas Elías bien Llamo Gwernie a Blue Shirt is Skirt Queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú 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 Y es que lo canto porque te gusta escucharme Cómo te mueves Tú 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 Tú